Yo sé quién eres tú Por eso es que vas a quedarte sola Yo te digo mami sola Con esa actitud Crees que te la sabes toda Pero no, no es así Viene de tomar, viene de joder Estás sin maquillar, sudadarte a la espalda Regresa sola a su casa No cree en nadie ni nadie Que me escribió antes de quitarse el brasil Volada de pie, te quiero sentir el placer De hacerte volver a tenerte conmigo otra vez Yo sé quién eres tú Por eso es que vas a quedarte sola Yo te digo mami sola Con esa actitud Crees que te la sabes toda Pero no, no es así Viene de tomar, viene de joder Estás sin maquillar, sudadarte a la espalda Regresa sola a su casa No cree en nadie ni nadie Que me escribió antes de quitarse el brasil Volada de pie, te quiero sentir el placer De hacerte volver a tenerte conmigo otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez De hacerte volver a tenerte conmigo Yo sé quién eres tú Por eso es que vas a quedarte sola Yo te digo mami sola Con esa actitud Crees que te la sabes toda Pero no, no es así No es así No te estoy utilizando Lo que hicieron los otros No tiene que ver nada conmigo, no Tu instinto te lleva a decirme no Y te estás equivocando Crees que te la sabes toda Me confundes con otras personas Personas, te estás equivocando Crees que te la sabes toda Viene de tomar, viene de joder Estás sin maquillar, sudadarte a la espalda Regresa sola a su casa No cree en nadie ni nadie Viene de tomar, viene de joder Estás sin maquillar, sudadarte a la espalda Regresa sola a su casa No cree en nadie ni nadie Yo sé quién eres tú Por eso es que vas a quedarte sola Yo te digo mami sola Con esa actitud Crees que te la sabes toda Pero no, no es así Quique Quique Vigital Music Walo, Paco, Jerry D Be real Quique Lara D Vé Gracias.